Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigo. Les voy a mostrar qué onda con mi build que estoy manejando para PvE. Así que, pues eso, les voy a mostrar qué onda. Y puede que después haga también de PvP que estoy haciendo ciertos cambios conforme las legendarias están llegando. El último cambio de legendarias sí está bueno. Me falta una, de hecho, para probar otra build de esta de PvE. Se las voy a traer luego, ¿ok? En caso de que tengan esa legendaria y demás. De hecho, para esta también hay una modificación en caso de que tengas una legendaria que yo no tengo. Les voy a mostrar luego. Primero les muestro cómo es así, tal cual la tengo equipada. Las habilidades que uso. Esto solamente es para movimiento, ya saben. Velocidad es una muy buena habilidad que trae el monje. Movimiento siempre se ha destacado. Eso sin decirle que con el golpe normal haces teleport. A donde golpes, haces teleport. Y puedes ir hasta más rápido que el caballito del... ¿qué se llama? Del cruzado. Sí, sí, es que lo haces bien, claro. En mobile esto es mucho más difícil. Solamente se puede hacer en PC. Ahora, empezando con la build. Mi build trata de hacerles palma explosiva. ¿Ven este? Ese sello. ¿Ven esas manitos? Ese efecto, ese sello. Es un sello para mí, o como le quieran decir. Eso el juego le llama sangrado. No sé por qué, pero le llama sangrado. Según esta legendaria de acá, aliento de incienso. Golpe de siete lados, ahora puede activar la explosión de palma explosiva cuando mata a los enemigos que sangran. Está mal descrita esta habilidad porque esto... ¿De cuándo mata? Está mal. Lo de mata nada que ver. Activa la explosión de la palma explosiva cuando golpea a los enemigos que sangran, ¿ok? Si lo toman por ese lado, yo creo que lo van a tener mucho más claro. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Les pongo la palma. Y el golpe de los siete lados, explosión inmediata. ¿Vieron? Explosión inmediata. Así que no es cuando mata. Es una mala traducción por lo visto. Hay malas traducciones en las legendarias. Les recomiendo, si son jugadores un poquito hardcore, revisen la traducción en inglés. Porque la traducción en español está como con bugs. Así que un poquito de ojo. Ahora, mi build consiste en eso. In build es la palma explosiva. Activar esto. Y explotan una vez ahí, pero siguen vivos. Entonces, otra vez. Ya que tengo dos cargas de palma explosiva. Y mientras el golpe hexagonal o golpe de los siete lados sigue casteándose. Porque no es solo un golpe. ¿Vieron? Son varios. Pam. Puedo hacer una explosión. Dos explosiones. Y sigue habiendo un poquito más de golpe de los siete lados. En eso consiste mi build. Está súper potenciado para que la explosión cause un daño terrible. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a buscar élites. Creo que aquí arriba había. Ahí hay unos cuantos. Bien. Venga. Que se reúnen un poquito más. Mientras más enemigos haya, el golpe de la explosión es peor. Porque cada enemigo hace una explosión en área. Así que cuidado. Bien. Listo. Imbuimos. Golpe de los siete lados. Volvemos a imbuir. Otra explosión. ¿Vieron? Perdón. Dos explosiones. Dos explosiones. Bastante chill me parece a mí. No sé qué dirán ustedes. Sí se puede mejorar con un casco que les voy a mostrar luego. Ahora. Sobre el santuario interior. Está una habilidad un poquito para salvar y para incrementar el daño. Algunos pueden preferir manejarlo así que en vez del casco que me falta. Pero ya les muestro eso terminando esto. Vamos a buscar élites. Vamos a buscar élites. Pam, pam. Y aquí ya están hinchando. Aún más. Aquí hay élites. Bien. Pam. De hecho hay un amarillo allí. Pero esto lo haré explotar de una vez. Pam, pam, pam. Listo. Ahora vamos aquí. Perfecto. Reunamos a todos los legendarios. Oh. Esa es la nueva habilidad del escudito, ¿no? Que metieron a los élites. Ese escudito. Los élites son un poco más resistentes, se podría decir. El que te chupa vida, no entiendo todavía qué rato lo castellan. No puedo entender el momento en que lo hacen. Bien, vamos a darle. Pam, pam, pam. Dios. Es que es mucho daño, mientras más haya es peor. Bien, vamos a hacerlo con esta. Con esta ya voy a aplicar santuario interior que me incrementa 35% más el daño que hago. Así que las go. Pam, pam. Una explosión. Otra explosión. Con eso le hemos reducido casi una barra. Casi. Y ya voy a tener otra vez mi golpe hexagonal. Y las dos explosiones de palma ya casi están. Como ven, el cooldown no es largo. Así que se puede hacer. Una. Dos. Tres. Listo. Con solo eso... Sí, se nota. Se nota el daño. Ha bajado un poco más porque no tengo el santuario interior. Pero para el siguiente casteo ya lo tengo otra vez. Así que, a ver, veremos cuánto le baja. ¿Vale? Ajá. Pues sí. Como pueden ver, es bastante chío esta build. No es como que te arriesgas mucho. Tienes que estar así todo el rato. Solo son unos casteos. Y te puedes ir con la primera habilidad. Con esta. De hecho voy a intentarlo. Pam, pam, pam. Clic. Ya está. Solamente es eso, muchachos. Es una habilidad, como les digo, bastante de chío. Para esto ya tienes la otra. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Y ya. Se murió. GG. Facilito. Como vieron, es una habilidad bastante de chío. Casco que les digo que me faltaría para hacer una build mucho más fuerte sería esta. Percepción incapacitante. Aumenta la cantidad máxima de cargas de palma explosiva en uno. Con esto tendríamos tres cargas. Cosa de que podríamos lanzar la explosión hasta tres veces al élite. Y esto es el punto también. Porque en fallas de desafío, ¿te importa ir rápido? Con esa explosión, hasta tres veces me vas a reventar. Sería uno, patada, dos y una tercera explosión ahí mismo. Solo que ya no la tengo. Hasta tres explosiones. Claro, renunciarías al casco. El casco estaría con esa habilidad. Entonces, esto de santuario interior ya nos podría servirte para mitigar daño. Esto más que todo en fallas de desafío y demás cositas. Vamos a revisarlo, de hecho. Esto normalmente crea un rinico de protección 9.2 segundos. Reduce todo el daño recibido 50% para ti y todos los aliados. Esto puede servir sin modificación, obviamente. Más que esto, tal vez 30% más de duración. Puede ser lo de talisman, nada que ver. Esto lo anularíamos y tendríamos 50% más de mitigación de daño. Con eso estarías más chill. Podrías estarle pegando más veces así. No sé qué dirán ustedes, pero para mí me parece una build muy buena. Más que todo para fallas de desafío y demás. Ahora, en caso de que no quieras usar el santuario interior de su forma normal. Podrías equiparte, yo que sé, donde está el golpe ciclónico. Para atraer a todos los enemigos. Te alejas un poquito, activas la palma y los revientas. El golpe ciclónico podría venir muy bien aquí. Así que depende de ti, brother. Depende de también las legendarias que tengas. Les recomiendo bastante esta build. Es bastante cómoda y todo eso. En cuanto al conjunto verde. Yo estoy usando algo que no tiene nada que ver. Aumenta daño de ataque principal, velocidad de ataque principal y todo eso. No es algo que vaya muy bien con esta build. Pero es una de las mejores que hay para el monje. Así que si tienen shalvas por ahí, se las recomiendo bastante. De hecho, estoy usando estas en lugar de unas que tengo mejoradas. Pero son de otra build. Así que por si acaso. ¿Ok? El brazo es una tocada de pelotas. Ya saben que los conjuntos verdes en este juego es muy jodido de conseguir. Claro que no va a faltar el concha a su madre que va a decir en los comentarios. De que... No, yo la conseguí mi primera run. No pasa nada, brother. Has tenido suerte y ya. No les jodas la experiencia de los demás, por favor. Así que pues eso muchachos. Si ustedes tienen alguna idea para mejorar más esta build. Díganmela. De todas formas, esa ha sido mi build. Mejoras, como les digo. Puede haber otra build que les voy a traer cuando saque esto. De hecho, cuando saque esta también la voy a tratar de corregir y demás cositas. Pero de momento, así como está, está bastante bien. No sé ustedes qué dirán, pero les leo los comentarios por si tienen alguna idea interesante. Me gustaría probar alguna que otra build medianamente loca. Que desde que he leído esta, he dicho, esta está buena. Esta está buena. 30%. Sé que es poco, pero ya me ubico cómo hacer esto. Así que... Ah, men. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ya veremos de todas formas cómo va a salir. Esto voy a probar otra build, pero para después. Tengo que conseguirlo, muchachos. Deme un poquito de paciencia porque tengo que farmear, tengo que grabar, editar, vivir. Vivir y eso. Atender la vida real. Ya me entienden a lo que voy. De todas formas, muchachos. Hay builds interesantes con las nuevas legendarias. Pero en PvE, de momento, esta me parece lo más rápido posible. En serio, es rápido. Con lo que les digo, hay que aprender a hacerse teleport. Esto en PC, claro, con el mouse. Vamos a apuntar a cierta distancia. La máxima que puede hacer teleport. Y pam, pam. Teleport, teleport, teleport. Es más rápido que el caballo del cruzado a la final. Pero si estás encerrado, pues usas una corrida y ya está. O para esquivar un ataque del boss. Está muy bien esto. Pero díganme ustedes qué les parece a los monjes más que todo. Y todo eso. Se me cuida mucho. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.